Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Chapin Buri, buri, buri Arbol Anormi Lidia Ya sabe como le dice a el Le decimos Le decimos a la Lidia Le decimos Le decimos Le decimos Le Lidia Ya sabe como le dice a el Ya sabe, ya sabe porque Miren la tercera pata Miren la tercera pata Barra Dene bichito, sáquenla 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 Quereis sentir cual es pa? 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 Miren la tercera pata Miren la tercera pata Miren la tercera pata La tercera pata Rápido Cero azúcar, no puedo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale A ver si esta es una prueba de sonido apenas. Perfino permite el Happy Subtitulado por Jnko D Patricium Me salto conmigo para hablar de tus besos Estamos dando el silencio Me salto conmigo para hablar de tus besos Estamos dando el silencio Me salto conmigo para hablar de tus besos que barbaridad nueva Lidia para más ella esta hablando con el burro que si le dicen adivina por que al burro le dicen señores que esta con la Lidia Vicky quiere conocer al burro bueno bueno a todos los que quieran participar y quieran participar en el avión con la Lidia de la pizza